Indiscutiblemente, el rey del pop Alrededor de él se han creado mitos y rumores que han trascendido en el mundo entero Sus esfuerzos por mejorar las condiciones de la niñez han sido un ejemplo a seguir El libro Guinness de récords mundiales lo cataloga como el autor del álbum más vendido de todos los tiempos En los 80 fue considerado el artista de la década Aunque probablemente sea el hombre que mejor ha entendido el significado del espectáculo en este siglo Por supuesto, nos referimos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin, Michael Jackson llegó a México Pero aunque ustedes no lo crean, esta no ha sido la primera vez Hace varios años vino aquí como parte integrante de los Jackson Five ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y por último, la máxima estrella del pop quería divertirse, un deseo que ha permanecido constante a lo largo de toda su carrera. En México estamos comprobando que este extraordinario artista logra realizar todos los sueños que se ha propuesto y con ello demuestra ser el precursor del espectáculo tal y como actualmente lo conseguimos. ¡Gracias!